Música Sociedad, curiosidades, visitas a empresas, entrevistas a personajes del panorama de Navarro Todo esto y mucho más en el rincón de las ideas El boletín informativo de la ciudad cualquiera de las suaves ¿Te lo vas a perder? Me llamo a la mujer que participó en la educación de periodismo En la educación de periodismo comprendimos pues cómo trabaja la prensa escrita Además preparamos entrevistas a diferentes personas Así como también diferentes artículos de la actualidad Para que podamos hacer y preparar la revista Todo el rincón de las ideas ¿Qué es para ti el taller de periodismo? El taller de periodismo ahí aprendemos cómo se imprime un periódico Y las máquinas donde lo imprimen Y luego la revista del taller llamada El rincón de las ideas Es muy interesante porque ahí te informan todas las cosas relacionadas con el taller de Tassubinsa ¡Gracias! ¡Gracias! Generamos confianza en la calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual Y sus aportaciones en rincón de las ideas de Tassubinsa ¡Gracias! ¡Gracias!